Pero sobre un error de enfoque, la comisión está creyendo que estuvo mal excluirlos del proceso, cuando lo que estuvo mal fue intentar incluirlos. Ese es el principal efecto. ¿Cuál es el cronograma para tu trabajo, César? ¿Cómo es? Me imagino que irás allá, a Costa Rica, hay una presentación, o se hace por documentos enviados. ¿Cómo es un poco el tema? Bueno, hay muchísimas cosas por hacer. En este momento estamos en el procedimiento inicial de recepción y postulación del caso. La comisión ya ingresó su autorización para que el caso proceda ante la Corte. La Corte la ha recibido, la está notificando a las partes, esto es, a las organizaciones que representan a los peticionarios y al Estado. Luego de eso, en respuesta, el Estado hará la designación formal de agentes ante la Corte y nosotros hemos comenzado ya, por encargo del Ministro, la preparación del caso que tiene que ajustarse conforme a los documentos que efectivamente ingresen al procedimiento. Esto comprende una serie de cosas, desde revisión de todo el material probatorio actuado a lo largo de estos 11 años sobre el caso, hasta la determinación de los testigos que el Estado propondrá y de los expertos que respaldarán la posición del Estado. Pues está claro que esta no es sólo la posición de la gente, es una posición que tiene que ser construida con la convocatoria de una serie de otros sujetos, tanto institucionales, por eso la conformación de una comisión multisectorial alrededor de la defensa del Estado, como jurídicos. Hay un grupo de expertos que llamar y una lista de testigos que convocar, además de que tenemos que prepararnos para el contrainterrogatorio de quienes van a ser también designados como testigos de la otra parte ante el juicio. Luego de eso, la Corte tendrá que decidir cuándo comienzan las audiencias sobre este caso y al final tendremos una sentencia que luego podrá ser discutida en dos o tres sentencias más, las de interpretación que corresponden y las demás que siguen a la decisión de la Corte. Correcto, César. Déjame para terminar preguntarte cuál es tu punto de vista, tu sensación respecto a las organizaciones de derechos humanos aquí en el Perú. ¿Tú crees que cumplen la labor como debería cumplir la toda organización de derechos humanos? ¿Cree que hay un sesgo político, ideologizado? ¿Qué sensación te deja todo esto? Varias cosas. En primer lugar, la Comisión Interamericana, CEGIL y APRODE, en este momento son nuestras contapartes en un juicio entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como agente, como abogado del Estado, yo no debo emitir ningún comentario sobre ello. Pero entonces, ¿qué busca, si me dices eso, qué busca PRODE? ¿Que esas 11 personas sean incluidas? Pero ahí es a lo que voy. Ahí es a lo que voy. Desde mi punto de vista, como agente del Estado, el mayor respeto que podamos tener por el profesionalismo de la contraparte tiene que ser compensado con un hecho evidente. Esta demanda y este caso tienen errores, de hecho, y tienen errores en la determinación de las reglas que quieren aplicar y que demandan aplicar a la Corte. Y sobre base a esos errores, mi posición como agente del Estado es ganar los puntos principales que se postulan en contra del Estado y reivindicar esos objetivos principales que el Estado tiene en este caso. El primero de ellos, la Corte debe reconocer que no existe ninguna razón de fondo para ordenar al Estado modificar ninguna de las decisiones que ha adoptado en su esfuerzo por estabilizar las consecuencias heredadas de este caso. Sobre esa base, sin duda, la Corte va a hacer una serie de reflexiones y le va a llamar la atención al Estado por una serie de defectos e incidentes que han habido a lo largo de estos 11 años de procedimiento. Que son justas y necesarias. Que tienen el mayor sentido del mundo, pero que no pueden conducir a que se reforme o se anule ninguna de las decisiones que el Estado ha tomado hasta la fecha. Y que, de hecho, deben reconocer... O sea, debe ser para el futuro, no retroactiva, digamos. Pero, por supuesto. Y que, sobre todo, debe reconocer la jurisdicción de un tribunal que, repito, es inatacable y que es el que tiene que tomar una decisión sobre cuya base el Estado va a formar su memoria de estos hechos. Pero déjame insistir, entonces, en el tema de las organizaciones de derechos humanos. O sea, porque si les ha demonizado, entonces la pregunta es ¿hay efectivamente un ánimo detrás de eso o ellos simplemente creen que están defendiendo los derechos humanos de algunas personas? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos, como comunidad, a entender que los casos sobre derechos humanos, bien o mal planteados, siempre plantean una divisoria de aguas de alguna manera binaria, ¿no? Nos ponen a todos en dos grupos, los que están a favor y en contra. Y en ese sentido nos dividen mucho como comunidad. Pero esas son las condiciones normales en las que se discute cualquier caso sobre derechos humanos. Y eso debemos encararlo con la mayor responsabilidad que nos corresponde. La responsabilidad y seriedad, ¿no? Pero, por supuesto. Lo que no podemos pretender adoptar posiciones sobre quiénes presentan los casos o para qué los presentan. Los casos hay que ganarlos. Hay que ganarlos con razones legales y ante los tribunales. Y eso es el encargo que tengo asumido y eso es lo que planeo hacer ante la Corte. Gracias. Gracias.